Eso de pasar gente ilegal es muy peligroso, Jackie. Son cuatro mil dólares que necesitamos. Lo que no arriesga no se divierte y necesitamos ese dinero para nuestros ahorros. Igual es una locura, pero estoy contigo. I love you, babe. I love you too. Si nos atrapan, mis papás me matan. Imagínate mi mamá con un escándalo así. La hija de Jenny Rivera detenida por coyote, me agarra de las greñas y me arrastra. Ya sé. Oye, ¿son ellos? Sí. Son unos amigos de Tijuana y les voy a dar una oportunidad. Espérame aquí. Ustedes, la gran señora Jenny! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!